Bienvenidos a Teatro Remas. En el capítulo de hoy se hará un resumen de la obra de teatro de Elena de Garro, de los años 60, El árbol. Tercera llamada, tercera. Comenzamos. Hola, soy Marta, una chica con buena posición económica. ¡Toc, toc, toc! Oh, alguien está tocando. Sí, soy yo, Luisa. Vine aquí después de que Julián, mi esposo, me golpeara. Como que tengo hambre. Oh, deja preparo algo. No están mis sirvientas, estamos solas. Después de que me golpeara, dejé ahí a mis hijos. Y después, ma... Oye, ¿no te quieres bañar? Oh, claro. Qué bueno que aceptó. Realmente olía horrible. Martita, como te decía. Después fue cuando la maté a ella. Ah, ¿cómo? Sí, es que ella estaba diciendo cosas. Ah, ¿qué cosas? Que yo andaba con su marido y que no sé qué más. Pero ella ni la conocía. Así que un día le enterré este cuchillo en su barriga. Ah, justamente donde la carne está tierna. Después estuve un tiempo en la cárcel. Realmente no sé cuánto. Y ahí me dijeron que podía contarle todos mis pecados a un árbol. Ah, ¿todos? Sí, y eso hice. Le conté todos mis pecados. Y... Se secó Martita. Se secó. Bueno, como que ya tengo sueño. Vamos a dormir. Sí. Y así es como termina la obra. En la última escena se puede ver a Luis entrando a la habitación de Martita con un cuchillo en la mano. Dejando todo a la imaginación del lector. Si quieren leer la obra, les dejo el link en la descripción del video. Si les gustó, compartan y den like. Suscríbanse y activen la campanita. Cada sábado hay un video nuevo. Hasta luego.